Aquí Zagano lo va a comer ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Le gusta la comidita? ¿Y es el negro? No me grabé, no me grabé No me grabé No me grabé, no me grabé ¿Quién va a hacer la intro? Cáete No va a ser, yo no sé Usted, bro, va a ser la intro Ey guapiche, va a que vegeta Pero un brillísimo, bro Bueno chicos Pero miren la negrura Pero Y ahorita sí Me fuego No me grabé, ¿ok? Muy bien chicos y chicas, ¿cómo están? Serán bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Para el canal, clásico Y en esta ocasión vamos a jugar un juego Similar al Charly Charly, así que vamos Vamos a jugar a Emily Bueno, este juego no he jugado Según mi compa aquí Cogemos esta botella Y le damos la vuelta y ya está Así que vamos a ver cómo sale esta mierda Están grabando por allá Ahí está Hagan una prueba Cómo vamos a hacer todo esto Ya, agarra A ver Ya, pongan las manos mejor Ya, dale, dale Ok, vamos a invocar aquí Necesita poner las dos manos Y esto se va a controlar Ya, dale A ver, pongan las manos El mal aire que tiene Un, dos, tres, bájala Ya No, saca la botella ahora Ya Bájala, eso Ya Y súbela Arrepiéntete Hijo del diablo Santo Jehová Suena 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 Emely, Emely Podemos entrar al juego Es que Es que son hijos de Si entramos somos todos Ok Ay Como hombre Emely, Emely, ¿Puedo entrar al juego? No No Jackson le gusta el juego No ¿Por qué pregunta entonces? La pregunta más chévere Ella me dejará mañana Hay un, hay un espíritu aquí Si te dejará Si te dejará Si te dejará U, lo dejará Lo dejará Lo dejará Lo dejará Jackson se quedará en su novio Bueno, ni tiene Yo soy un semen vencido Un semen desperdiciado Emely, Emely Voy a tener novia el próximo año Jajajajaja Le fuera que, le fuera que caja el chueco Todo el mundo tiene novia Si en David encuentro al juego Vamos a seguir hasta su casa Adiós A nadie le importa Para, va, va Va, va Ooooooooo Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Bueno señores Cambiamos de juego Porque aparecer esa puta de la Emely Si no va a servir Asi que hay que recurrir a Charly No mames wey Me va a llover Asi que bueno Como es la vaina aquí La vaina es Jugando Si tiene que ser Charly Charly está aquí Si dale 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 Es que son hijos de puta Charly Charly Estas aquí Ay cuando es joven Mire brother Ya es algo volante Charly Charly Estas aquí Mira que agregar Te están preguntando si estas aquí Me tocan Me tocan Charly Charly Lo va a matar a Snyder Que movimiento Que conorrea Que conorrea Que conorrea Te está salvando Te está salvando Te está salvando Ya hay viento y viento Snyder es ateo Si Bué Ay Ay Dios mío Exacto Bué Esta cosa es real hijo Es el viento 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 Vaya a comprar el cilantro para su una limpia Yo dije Yo dije No promesos Y preguntaron a uno Y se movió Charly Charly Te gusta Snyder Ay Ay Gonorrea 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 Ja 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 jaa Se movió Oye se movió Ay no Conorrea Dijo no oye Se movió No le gusta No le gusta No le gusta jajaja vamos a seguir pero hagan preguntas asi no hagan su pregunta de muerte porque yo no quiero morir me quieres ver la cara de estupida negativa ven 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 a ver que le hicimos ehh... charly charly pregunta de chiste asi solamente de chiste porque pregunta de muerte charly charly estas abajo con leo me cago en la leche hay gondurria hay gondurria no no vi cuando se movio charly charly va a dormir con snail ay 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 vea en el nombre del padre del hijo del espiritu santo vaya que si que si se movio ay dios si tu no lo pudiste ver ven para que lo vea mejor de cerca charly charly va a dormir con snail ay 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 vea vamonos perras vea yo como estoy protegido por el espiritu santo del señor charly charly te reprendo ay 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 voy ay se estamos... ven aca oye ven aca venga ya déjelo ahí leo 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 ven que le preguntaron que le preguntaron oye La gente nueva debe estar pensando ¿Pero qué mierda es esta? ¿Dónde me he suscrito? Oye, llámalo Leo Oye, Leo, ven, 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 ven Ven, 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 ven Se movió, se movió Ven, 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 ven Ven, ven, ven Espérate, espérate, espérate A ver Ven, ven, ven Oye, Leo, ven, 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 ven Venga, a ver Las novias, dile que si las novias Leo es infiel Charlie, Charlie Si Snider, hembra, se sienta aquí en la silla No le vas a hacer nada Ay, no, pues, Johan, así, no No lo metan, no lo metan al p... El caramelo es de la suerte Póngalo ahí Una pregunta, otra pregunta A ver Charlie, Charlie ¿Te gustan los caramelos? Si ¿Quiénes si le empiel a Leo? No Otra pregunta, una pregunta Charlie, Charlie Oye, que a este le gusta el huevo No, güey, no sabe Aguanta, se mueve más a la derecha, cabrón Charlie, Charlie Cuando Snider se vaya de su casa ¿No vas a seguir? No le pregunto lo mismo Uy Se movió Ya, dale Oye, porque creen en Dios Me quieren seguir, ¿no? Charlie, Charlie Snider cree en el diablo Ay, gonorrea Ay 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 Mira la que está en el nombre ¿Le gusta Satanás? Espera, tío No mueves esas cosas Ya Ya no mueves esas cosas Pasa, espera, tío Ya te Pasa, mi teléfono es mío Pasa, mi teléfono Pasa, mi teléfono Sustos que dan gusto Bueno, señores Terminó el Terminó el video Aquí, al parecer La gente es bien cagada Traje cagada Su tona Pero aquí tenemos A dos valientes Que sí Así que El hechizo ya se deshizo Así que En el nombre de Jesús Yo te reprendo Así que No jueguen eso, muchachos Ya saben que Nada de fakes Todos somos amigos ¡Suscríbete al canal!